No sé si de las pocas provincias, una línea de crédito que tiene 35.000 millones puestos a disposición de pymes, de microempresas, de emprendedores, de grandes empresas también. La verdad que un enorme esfuerzo por parte, por supuesto, del Banco San Juan y por parte también con el respaldo del gobierno, que va a generar que se reactive la actividad económica, habida de cuenta que hay recesión y esto realmente va a ser de muy buen impacto, habida de cuenta que la tasa es variable de un 26% y además también me parece que es muy importante a los efectos de que si los proyectos van destinados a recursos estratégicos, como en el caso de la energía o del agua, también hay dos o tres puntitos menos. Y creemos que también con el tiempo va a ser muy beneficiaria, habida de cuenta que creemos que la tasa, al ser variable, va a bajar y eso va a poner en mejor condición aquellos que toman el préstamo. ¿Con plazos de devolución de cuándo? Bueno, depende del momento, pero hay 48 meses, 12 meses, 60 meses, en definitiva depende de la línea crediticia y la forma de devolución.